Escuela abierta, un programa educativo creado en el marco del programa Joaquín Víctor González, destinado a niños, docentes y padres de escuelas primarias. Tutoriales de alumnos usando sus XO y docentes compartiendo sus clases. En Escuela Abierta, el protagonista sos vos. Escuela Abierta, todos los miércoles a las 14 horas y los viernes desde las 20 horas. ¡Gracias!